¡Bienvenido! 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 ¿Dónde crees que te vas a esconder si tú en cuantas manos te puedes copar? ¿Dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puedes parar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y pico Y dices mejor, ¿no? Si tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y no podemos escapar, locos de amor No podemos escapar de esta locura De esta sabrosura de nada Y tú y yo, pero que tú y yo, tú y yo, pero loquito, locos de amor Y por lo tanto, locos de amor, locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y yo, pero que tú y yo, no podemos escapar de nada Y tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Loco de amor Es cariño intenso, mira cómo estamos Loco de amor De mí no podrás escapar Si antes no hay amor Loco de amor Loco de amor Loco de amor Loco de amor Porque te quiero Y contigo me quedo A caballito como decía alguien Manito Frankie Ruiz ¡Vamos ya! ¡Vamos a este corito, a este corito que dice sí! Si no me quieres yo me vuelvo loco Vamos a cantar ese corito sí Si no me quieres yo me vuelvo loco Si no me quieres yo me vuelvo loco Si no me quieres yo me vuelvo loco Oye negrita, a mí me patina el coco Si no me quieres yo me vuelvo loco Y pronto me llevará hasta la tumba Si yo me quiere yo me vuelvo loco Si no me quieres Óye me quiere, Carlota Si no me quieres yo me vuelvo loco Si no me quieres Óye me quiere, la otra Si no me quieres yo me vuelvo loco Si no me quiere Anda y dímelo ahora Si yo me queria yo me vuelvo loco Pero que ven, ven Mi corazón te lo implora Si no me quieres Oye, anda y dímelo tú 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 Oye, anda y dímelo tú